Una canción se llama Si Tu Quieres Composición Nosotros Dice y algo C Si Tu Quieres Yo Te Pienso Te Deseo Antes De Dormir Si Tu Quieres Yo Te Amo Imagina Como Estar Junto A Mi Si Tu Quieres Te Bajo Una Estrella Si La Luna Te Deja Así Si Deseas Ser Mi Princesa Te Prometo Hacerte Feliz Y Estar Junto A Ti Sabes Que Te Adoro Te Quiero Y Te Amo Que Eres Lo Más Bello Que A Mi Me Ha Pasado Cuando Estamos Juntos Me Pongo Feliz Me Enamoro Más Y Más Te Quiero A Ti Así Es Como Te Quiero Así Es Como Me Gusta Contigo Soy Feliz Te Amo 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 Te quiero y te amo, eres lo más bello que a mí me ha pasado Cuando estamos juntos me pongo feliz, me enamoro más y más te quiero a ti Así es como te quiero, así es como me gustas, contigo soy feliz Gracias por ver el video